Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Vamos a empezar hoy con vos a recorrer todo lo que tiene que ver con esta campaña electoral que de nuevo te tiene encabezando la lista y yo pensaba hoy a la mañana acá en las elecciones de intendente por ahí decís bueno, voy detrás del intendente. Acá no, tenés que llevar la campaña al hombro vos encabezando la lista, seguramente bueno, hay un equipo detrás pero la cara visible vas a ser vos nuevamente como en el 2017. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a toda la audiencia. Sí, otra vez acá estamos con un equipo la cara la pone uno pero acá hay un gran equipo de trabajo tenemos este año tenemos la suerte de ser parte del Ejecutivo y ver todas las obras que se están haciendo, que se van a hacer y cómo se va transformando Capitán Sarmiento. Así que hoy te diría que más contenta que en el 2017 que no sabíamos cómo íbamos a seguir trabajando, ¿no? Cómo íbamos a hacer. Hoy ya es un hecho. María, el hecho de que nuevamente estés ocupando este lugar tampoco es algo que sale por una decisión propia sino que sale del consenso del equipo bueno, contanos un poquitito qué te dijeron por qué querían que estuvieras de nuevo en este lugar encabezando la lista a concejales y que por qué sabiendo que sos una persona que tiene capacidad ejecutiva para muchas cuestiones que acompañás al equipo del Intendente en cuestiones ejecutivas por ahí no en otro área. Bueno, yo creo que a pesar de que no tenía experiencia como concejal lo estoy haciendo bien no muy bien porque todo esto se aprende día a día es un trabajo que me gusta y la verdad que yo me puse a disposición de Javier para lo que él creería que voy a hacer que voy a trabajar a su lado donde él quisiera entonces, bueno, me pidieron y también el equipo de concejales me dijeron que bueno, que tenía que seguir acá obviamente que yo dejé abierta la puerta por si me necesitaban o no o quisiera que colaborara de afuera y nada o me corría de lugar o iba en otro lugar que no fuese primero, segundo, tercero porque a mí me parece que desde otro lugar también podés aportar y aportar mucho pero bueno, quisieron que fuera primer lugar y acá estoy María, ¿qué cosas crees que en estos cuatro años te quedaron pendientes desde el Consejo Deliberante que vos por ahí mirás para atrás y decís tendríamos que haber hecho esto podríamos haber actuado así podríamos generado esto ¿qué cosas crees que que bueno que en este segundo periodo para el que sos candidata tendrías que que realizar? yo creo que por también por la pandemia que tuvimos un año casi sin no sin trabajar pero no pudiendo hacer las cosas que que se podían haber planteado en una época normal creo que hay muchas ordenanzas que son buenas que están de de años que se pueden llegar a a llevar a cabo y bueno ese es el trabajo que nos quedó pendiente de limpiar todas las ordenanzas que que ya no no van por el por los años que han pasado y poder poner en práctica todas aquellas que que pueden estar vigente hoy en día o con algunos arreglos pero ponerlas en práctica eso es lo fundamental que nos quedó María en el 2017 cuando estabas en este trance de la campaña ¿sabías que dentro del del Consejo estaba Fernanda que por ahí en la experiencia de ella era en la que te debías apoyar bueno estás al tanto que ahora también va a haber gente que compone la lista que viene por su primera experiencia y que el apoyo vas a hacer vos obviamente el apoyo somos todo Darío aunque te parezca mentira siempre Fernanda Javier y otros del equipo de gestión que nos apoyan nos ayudan y tratamos de cada vez que salga una ordenanza salga mejor obviamente que por ahí somos humanos nos equivocamos pero tratamos de que salgan salgan rápida y muchas veces que no se pasan a comisión como nos han criticado pero creo que es una una cosa que le debemos a la población que los tiempos del consejo no son los tiempos de la gente que está esperando para que salga una ordenanza y se cumpla por ejemplo los terrenos sociales y todo ese tipo de cuestiones en el diálogo habitual que se da en este recinto que es el siempre decimos la herramienta vital de la democracia del consejo deliberante bueno crees que hay cosas para cambiar en el en el funcionamiento de los distintos bloques en el diálogo en las reuniones nosotros lo estamos tratando estamos tratando de de corregir algunas cosas ya las hemos hecho en conjunto con el bloque de frente de todos por ejemplo hacer el zoom que es tan importante que antes si vos te ibas por por cualquier cuestión a otro lado no podías estar presente hoy con el zoom y con todas las herramientas que hay que se pueden hacer o si estás desde tu casa porque no sé estás enfermo o tienes algún problema en ese momento y en ese horario te podés comunicar y eso eso es para nosotros fundamental nos hemos puesto a trabajar juntos y después también vamos a seguir trabajando pero quisimos dejarlo para los próximos concejales que entren para que también ellos puedan discernir ciertas cosas y no dejarlo planteado de antemano estando tan cerca de las elecciones María la función pública demanda mucho tiempo en estos tiempos de campaña seguramente se multiplican porque esto por ahí no es habitual el hecho que esté realizando una nota hablando de la campaña y no de hechos que tienen que ver con con la gestión bueno se vienen dos meses donde vas a tener mucha tarea ya sea desde lo oficial como también bueno en el tema de la campaña ¿cómo se encaran estos tiempos con la familia? ¿cómo se encaran tenés nieto? tenés un esposo tenés una casa ¿cómo se encara todo esto? Y esto se encara como se encaró siempre con más ahora ya tenemos más conocimiento de cómo se debe seguir una campaña así que como siempre Julio porque siempre se trabaja y siempre se hace se está en esto todo el tiempo y bueno como lo hicimos hasta ahora porque más allá de la campaña uno también está en todos los días con tareas o con trabajos o sí lleva un poco más de tiempo la campaña porque tiene que estar en un local informando a la comunidad y todas esas cosas pero eso también es un trabajo que a nosotros nos enriquece porque va el vecino con algunas ideas que de ahí sacamos para trabajar como se hizo en el 2017 y en el 2015 que por todas estas cosas Javier está transformando Campitan Sarmiento son más las ideas de los vecinos que se ponen en práctica porque realmente aquel vecino que no está en política pero sí le gusta transformar a Capitan Sarmiento vienen con ideas y bueno y así seguimos trabajando ¿te reprochás algo o te uso otra palabra? ¿o sos por ahí en algún momento por ahí eso uno lo hace cuando se queda solo decir me equivoqué en esto tendría que haber hecho esto ¿por qué no hice esto? ¿sos de plantearte esas cuestiones? Sí me las planteo pero después trato de cuando llega en el mismo momento porque en todo en la vida tenemos que creo yo que decir pucha esto lo tendría que haber tratado así y en el momento me salió tan mal o tan bien o regular y lo podía haber hecho mucho mejor obviamente que hay planteos de esos y que uno se los replantía pero eso es cuando la persona crece y ya no comete los mismos errores dos veces María a Domingo Sánchez lo conocemos en la lista hay a José y lo conocemos Maricel también pasó por la por la función pública hablarme o sintetizarme a Vicky que también la conocemos por su paso por el ANSES pero bueno ¿qué le puede aportar el Consejo? ¿qué le puede aportar Marcelo Lemos? ¿qué le puede aportar Selena Reynoso? y bueno Tati también ya conocemos cómo ha trabajado en el Consejo ¿no? Yo creo que todos desde su lugar van a aportar por ejemplo Vicky va a aportar el conocimiento de abogado que no es poco es muy importante Lemos desde su trabajo va a traer las inquietudes o también poder responderle al vecino cómo se está trabajando en el Consejo y cómo se está trabajando en el Ejecutivo ¿no? ¿por qué tal obra no se hace? o ¿por qué se detuvo? y eso es muy importante y el resto desde la docencia y todos todos tenemos parte que ver porque hay gente que no es no es concejal no está sentada en una vaca pero también trabaja desde desde llevar todo el conocimiento que le da su profesión o no es decir esto se hizo así bien esto no todo eso ayuda y bueno después más adelante vamos a dar una para mí una novedad muy linda que se va a trabajar en el Consejo así que pero eso lo dejamos para más adelante porque todavía no está no está está como no está bien trabajada tenemos la idea pero hay que trabajarla así que es un proyecto María como hacemos siempre cuando empieza una una campaña como lo hacemos con todos los candidatos la posibilidad de que le digas a la gente de Sarmiento lo que sientas lo que tenga ganas lo que desees bueno yo le digo a la población de Capillán Sarmiento a todos los vecinos que nos conocen que ya saben la forma de trabajar que tenemos que nos puede gustar más o menos pero las cosas se hacen se hacen con transparencia y me parece que ya los vecinos saben quién son los los contrincantes o los los que van en las otras listas nos conocen a todos y sabrá qué camino quieren para Capillán Sarmiento es lo único que puedo decir gracias María no gracias a vos Julio por estar siempre